¡Hey películas! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Y bueno, yo estoy muy feliz y muy emocionado. Por fin ya estamos de regreso con un nuevo video con ustedes. ¡Hurra! Y en serio chicos, hace un mes no hacía ningún video en este canal de Sati Películas 3 porque, les cuento chicos, el día de ayer yo estaba pintando con un personaje y un animal que yo lo hice. Eso fue hace 7 horas que ya terminamos y eso fue de lo que sucedió el día de ayer. ¡Uf! ¡Listo! Yo ya terminé de dibujar y pintar con ese personaje tan hermosa. La verdad es que hace un mes no hacía ningún video de Sati Película. La verdad es que no tengo ni idea qué video reacción podemos hacer. ¡Uy! Me llegó una notificación. A ver. ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios santo! ¡No lo puedo creerlo! Dreamworks acabo de subir un nuevo trailer de esta película animada. ¡Ya sé! Si quieres vamos a grabar un video reacción con este nuevo trailer animada. Después, al final del video, yo se lo voy a mostrar a los chicos con esta pintura que yo lo hice. ¡Sí! Vamos a hacerla. ¡Sí! 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 ¡Uf! En el día de hoy vamos a hacer con este video porque vamos a reaccionar al nuevo trailer de la película Un jefe en pañales, dos negocios en familia. Les cuento chicos, en el año pasado yo me la vi la primera parte de la película Un jefe en pañales. Yo me la vi, estuvo muy increíble, se ve muy chistoso en esa película. Y en este año yo me volví a ver la película Un jefe en pañales. Cuando yo terminé de ver esa película, yo estuve pensando de que vamos a hacer un sketch sobre un día con un jefe en pañales. Pero mira, vamos a hacer una cosa chicos. Si este video llega a más de 25 likes, vamos a hacer un día con un jefe en pañales para que ustedes se diviertan y se rían mucho de este video sketch. ¡Y listo! Así quedamos chicos. ¡Eso es perfecto! Y si son nuevos o nuevas, te invito para que te suscribas en el botón rojo y para que activen la campanita de notificaciones porque van a ver esta película de un jefe en pañales. Pásenla bien con su familia. ¡Genial! Quédense hasta el final del video porque yo les voy a mostrar mi pintura que yo lo hice. Espero que les guste mucho, ¿ok? Así quedamos chicos y sin más preámbulos, ¡vamos a comenzar ya! Y bueno chicos, cambios de localización. Ya aquí tengo la tabla lista y acá como podemos ver, aquí apareció un jefe en pañal y esta niña jefa no sé cómo se llama, pero bueno. Y bueno chicos, ya vamos a empezar. ¡Una, dos, tres, acción! ¡Una, dos, tres, acción! ¡Wow! Los hermanos se distanciaron y una nueva era comenzó, la edad madura. Papá, ¿el tío Ted va a venir a Navidad este año? Nena, a veces la gente se distancia. Tío Ted, te extraño muchísimo. ¡Esa es mi nena! ¡Mmm! ¡Ha crecido! ¡Los dos, hombre! ¡Han cambiado nada! ¡Aún eres un pefote! ¡Úsalo de tu búsa! ¡Dígame esa cosa de la cara! ¡Disculpen! ¡Odio interrumpir, digo, es una buena conversación! ¡Pero por qué no lo usan los dos! ¡La niña se habló! ¡Oh, por Dios! ¡Aprendió Karate! ¡Un nuevo Smoking! ¡Oh, por Dios! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Dos niños? ¿Y cuál es la crisis? ¡Un género malvado que enseña a los niños a ser muy, muy malos, bebé! ¡Oh, qué me has hecho! ¡Oh, no! ¿De marineritos? ¡Oh, no! Gracias por apoyarme siempre. Eres mi hermano. Siempre nos apoyamos porque eso hacen las familias. ¿Pero qué? ¡Qué ternuritas con sus trajecitos de ninja! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Apuesto a que esto se puede resolver. ¿Con billetes? ¿Cuál es tu pena? ¡Wow! ¡Wow! Ese tráiler me gustó. Fantástico y un poquito chistoso. Ese tráiler le pongo 20 de 10. Y bueno chicos, espero les haya gustado mucho de ese tráiler nuevo de UGF para darle negocio en familia. ¿Qué opinan ustedes? Comentan aquí abajo que si les gustó o no les gustó de ese tráiler nuevo. Así que comentan aquí abajo. Ahora sí, viene lo mejor. Yo se los voy a mostrar mi pintura que yo lo hice el día de ayer. Espero que les guste mucho. Así que vamos a teletransportar, ¿ok? Así que una, dos, tres. Amigos, ¿qué tal les parece esta hermosa pintura que yo lo hice que son los dos nuevos personajes de la película Los Cruz 2 Una Nueva Era? Ahora sí, se los voy a decir cómo se llaman esos dos personajes. Una chica adolescente que se llama Alba. Ese personaje mujer a mí me encantó muchísimo, yo la admiro mucho. Y hasta tiene una nueva mascota que es una perezosa mujer de color rosa que se llama Cinta. Y en serio chicos, yo decidí a dibujar y a pintar con esos dos personajes de Los Cruz 2 porque yo les admiro muchísimo. Y si les gustó esta pintura de Alba y Cinta de Los Cruz 2 que yo lo hice, dale like a este video y comentan aquí abajo qué tal les pareció esa pintura de los dos personajes de Los Cruz 2 que yo lo hice. Así que comentan aquí abajito qué tal les pareció. ¡Está increíble! Y bueno chicos, eso es todo por hoy, espero les haya gustado este video, si les gustó, dale 25 likes para que yo lo haga un sketch para pasar un día con un jefe en pañales en próximamente. Y pues cierto chicos, en el siguiente video porque va a ser el último video del quinto capítulo porque va a ser la despedida entre Lucy, Honito y Bonnie. Así que pues, nos vemos en el siguiente, el último capítulo. ¡Adiós película, los amamos! ¡Suscríbete al canal!